Hola a todas, bienvenidas al canal, para las que no me conocen mi nombre es Lupita y bienvenidas mil gracias por darle play a este video muchachos hoy les quiero compartir, no enseñar, compartir lo que yo hago como un fin de semana este, algo en una ocasión especial donde quiero que mi base de maquillaje dure más y que se vea como que tenga más cobertura digamos así y no sé si pueden ver como les voy a estar enseñando como contorné, no todo pero todos los pasitos hasta llegar a esta base ok, pues mil gracias y sigan viendo bueno pues lo primero y lo más importante es aplicarte una buena crema y esta es la que yo uso en el rostro antes de todo el maquillaje lo aplico y lo dejo como por algunos minutitos mientras me puedo empezar a hacer la ceja y todo eso pueden dar cuenta, a ver, que se acomode la luz tengo como que esta parte de aquí y aquí más oscuro que como esto y la frente por alguna razón siempre esta parte se hace más oscura y esta que todo el resto de la cara no creo que sea yo la única que le pasa ya que dejé reposar un ratito mi crema que viene siendo esta esa es la que por el momento me está gustando después voy a aplicar una prebase, esto es como los domingos digamos así que quiero una base de maquillaje más, más que digo, como más bien que me dure más mucho rato que me cubra bien todo y que se me vea la cara bien bonita aplico bien poquitita cantidad de este de prebase del Mary Kay no diario aplico una prebase pero por el momento si la aplico como les digo si quiero un maquillaje que me dure un poquito más y que cubra más voy a estar usando este que viene siendo el Studio Fix de MAC me está gustando muchísimo tiene una cobertura pero buena como ya ahorita ya no me voy a poner nada más dejo un ratito y después voy a aplicar mi maquillaje con esta brochita que está como media angular no sé pero plana es de BH Cosmetics me gusta bien mucho y nada más empiezo a aplicar acá tengo mi espejito por eso voy a estar volteando como empalmaditas y quiero decirles que cubre bien nada más que si lo siento como que es un poquito reseco pero esto es lo que hago como esta es mi rutina que he estado haciendo como si salgo a comer por ahí la brocha el excelente que me queda en la brocha lo voy a usar como como aquí en la parte del cuello y aquí así como para que no se vea una línea fea no sé si muchas tengan como en esta parte de aquí ojeritas que se ven como moradas yo he estado usando este de MAC me gusta mucho para tapar esas como que ojeritas no todas lo tenemos y con una brocha planita lo aplico nada más allí como donde quiero que tape no quiero ir para acá y ahora voy a estar usando este del delineador este corrector de True Match de L'Oreal ya se los he enseñado también en otros videos y este lo voy a aplicar donde quiero iluminar no para cubrir casi más como quien dice para iluminar y lo voy a poner de esta forma en los dos lados obviamente ahora aquí y aquí ahí son las partes donde voy a iluminar según yo esto es lo que me funciona a mí a lo mejor para muchas no pero o creen que es demasiado maquillaje pero como les digo no diario uso este nada más como los domingos y con una brocha plana esta es de American voy a dar palmaditas nada más creo que si puede notar la diferencia verdad de como se levanta el pómulo y obvio tapa la ojera lo último que hago para sellar bien definitivamente mi maquillaje que me dure muchísimo más es aplicar este fijador de maquillaje de Mary Kay nada más unas cuantas pasaditas con los ojos cerrados este tiene como que un olor bien rico como limpio no sé me gusta y siento que no me suda tanto la cara con este y no me brilla tanto la frente me gusta mucho ya tengo bastante tiempo utilizándolo ahora voy a contornear mi rostro como más tú sientas que te va mejor yo estoy usando este de Anastasia Beverly Hills y ahora tengo estos tres colores más claros y casi siempre uso el de a medias que es como más amarillento y te va a servir como que a ocultar mejor las ojeras y más bien son como para iluminar pero este te cubre mejor las ojeras y está súper pigmentado agarro un poco y lo aplico en esta parte a mí me gusta mucho usar esta paletita siento que hace totalmente la diferencia en un maquillaje y ahora a mí me gusta utilizar este ahora voy a contornear y ahorita regreso con ustedes pues ya acabé de contornear espero y puedan ver la diferencia que hace el contorneo o no sé cómo decirlo a mí me encanta porque siento que puedes acomodar mejor tus facciones y como que te quitas la papadita te rebajas kilos de más con los cachetitos levantas tus pomos siento que es una parte bien importante de nuestro maquillaje ahora voy a aplicar mi blush y yo estoy utilizando este de Mary Kay con nuestra brochita no sé si ustedes lo hagan pero yo siempre como que paso un poquito de la nariz no sé por qué ni dónde lo vi pero me gusta bueno pues ya yo creo que sí pueden ver ahora sí la diferencia todavía no acabo ahora voy a estar aplicando un poquito de iluminador de highlight yo lo voy a usar con los dedos nada más un poquito en esta parte y como que lo elevo así a la ceja como en media luna igual del otro lado como que me trabaja mejor de este lado que de este este paso es como que extra no creo que todas lo hagan pero da un toque muy bonito como que de J.Lo ahora aquí ya que acabé con toda mi me enjurgia de productos ahora sí el toque final porque quiero que el bronceador todo todo se quede en su lugar voy a aplicar otra vez mi fijador de Mary Kay chicas esto es lo que yo hago como un domingo si voy a salir si voy a ir a bailar si es que salgo como hay ocasiones especiales más o menos así que como que hay que empalmarnos un poquito más darnos un zarpazo de tigre esto es lo que yo hago los productos que he estado utilizando en este momento es muy importante usar tu crema al principio del maquillaje así no se te va a cuartear tu maquillaje y va a hacer como que tu piel tenga como que jugosidad no sé si me entiendan gracias se los hago con mucho cariño y like si les gustó y suscríbete si no estás suscrita y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video